Buenas noches, esta canción se llama a otro planeta y pues a la de irte a otro planeta, no, pues de qué más, un saludo al amor y ya, hay que ponernos bien locos, pero de amor, aprendizaje de mi tío Elmin, un saludo. Sueño con irme de aquí, quiero encontrar la paz lejos de aquí, y no, no quiero irme solo, vente conmigo y vámonos de la mano. Suena muy extraño, pero sueño con irme a otro planeta, cantarte y ver todo lo que no hay aquí, no hay aquí, quizás solo sea una fantasía, porque me estoy enamorando, enamorando. Pienso que te canto, esa canción se me eriza toda la piel por tus besos de miel, tus besos de miel, quiero abrazarte toda la noche, despertar a tu lado, el resto de la vida, el resto de mis días, me quiero ir lejos de aquí, donde sea estaré bien si me acompañas, si me acompañas. Y no, no quiero irme solo, vente conmigo y vámonos lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí. Ánimo, muchas gracias. También de músico.